Conocí la mujer Perfecta A la hora y lugar Donde yo la soñé Como el agua y el sol Como lluvia de abril La bola de cristal Me la trajo hasta a mí Y como un ladrón yo penetré en su cuerpo Para arrebatarle Lo que era mi anhelo Como el agua y el sol Que baña mi pensamiento Me aferré de su corazón Y no lo suelto Como el agua y el sol Que limpia mis sentimientos Este amor que me da la vida Es mi tormento Conocí la mujer Perfecta A la hora y lugar Donde yo la soñé Como el agua y el sol Como lluvia de abril La bola de cristal Que limpia mis sentimientos Este amor que me da la vida Es mi tormento Como el agua y el sol Que limpia mis sentimientos Como el agua y el sol Como el agua y el sol Tal como la lluvia de abril Como el agua y el sol Que la trajo hasta a mí Como el agua y el sol Donde yo la soñé Donde yo la enamoré Como lluvia de abril Fuera de primavera Linda flor de mi jardín Como el agua y el sol Limpia, cura y cristalina Eres para mí Como lluvia de abril Como lluvia que cae Como lluvia de abril Espero por ti Es el amor de mi vida Es mi razón de vivir Como el agua Como el agua y el sol Como lluvia de abril Así somos tú y yo Como lluvia Cuando cae en la mañana Y te acerca más a mí Como el agua No quiero y no debo Vivir sin ti